Entonces entrar en clima con lo que la palabra nos ofrece, nos pide Y esta necesidad de dejarle espacio en nuestra vida Ahora rezamos cantando Cuando nos das tu palabra La vida palpita tanto Que el pueblo entero te logra Con verso, música y canto Que el pueblo entero te logra Con verso, música y canto Es que tu palabra es vida Que consuela al caminante Y al debil lo reanima Pa' que siga pa' adelante Y al debil lo reanima Pa' que siga pa' adelante Es agua limpia y fresquita Que alivia tantos penares Es simple porque es clarita Serenata de cantares Es simple porque es clarita Serenata de cantares Tu palabra es querendona Suave y dulce como miel Nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel Y damosle al Señor que nos siga regalando esta palabra Que nos siga abriendo el corazón Para gustar de ella Gustar de su dulzura Dejarnos tocar Enamorarnos Y que ella nos pase iluminando Los desafíos que este tiempo Nos ofrece A cada uno En su vida personal En su vida de familia En su vida de trabajo En su vida de comunidad de fe En cada capiz En cada colegio En cada parroquia En movimiento En donde estamos Que nos vaya poniendo luces Y calentando el corazón Para lo que Jesús espera de nosotros Como discípulos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Padre del Hijo Y al Espíritu Santo Amén Bien Todo oído Para Que El amigo Gerardo Que seguimos rezando Para que te repongas Así que Como te vemos muy bien Debemos haber rezado mucho Espero Dios que nos tiene misericordia Volvamos a lo esencial Estamos en ese camino Bien Gerardo Toda la palabra Bueno ¿Se escucha bien? Perfecto La palabra de Dios No es Sinónimo De Sagradas Escrituras Entonces siempre hay que distinguir Biblia Es un conjunto de libros Que pertenecen A una tradición En el caso En el caso Leocritianismo Lo que llamamos Antiguo Testamento Son Las Sagradas Escrituras Del pueblo de Israel En la versión griega Para nosotros Porque Ustedes saben Que está La versión original hebrea Que después fue traducida Al griego Y en el griego No hay libros Que solo están en griego No en hebreo Son los libros Que no aceptan Ni Los judíos Que no reconocen A Jesús como el Mesías Ni La mayoría De las iglesias Protestantes Que lo que llaman Esos deuterocanónicos En realidad Esos los llaman Apócrifos Nosotros los llamamos Deuterocanónicos Y El Nuevo Testamento Que fue escrito Totalmente en griego Que Los judíos Que no aceptan A Jesús como el Mesías Por supuesto Que no lo aceptan Y si Compartimos Con La mayoría De las iglesias Con algunas pequeñas diferencias Entonces Digo Lo primero que tenemos Que tener en cuenta Es Que La Biblia Es ese conjunto De libros Distintos Lo que nosotros Llamamos Sagrada Escritura Sería lo mismo Pero Siempre que se le aconfee O sea Los mismos textos De la Biblia Para el que los lee Con fe Se convierten En Sagradas Escrituras Pero la palabra De Dios Precede Y antecede A los textos Sagrados Por ejemplo Después de la muerte De Jesús Hasta que se pusieron Por escrito Las escrituras Existían Tradiciones orales Que eran recibidas Como palabra De Dios Y hoy nosotros También Además de la De las Sagradas Escrituras Reconocemos Como palabra De Dios La creación La conciencia De cada persona La comunidad Los signos De los tiempos Entonces Cuidado Porque a veces Cuando nosotros Hablamos de palabra De Dios Muchas veces Identificamos Con Sagrada Escritura Y eso sería Un reduccionismo Hoy yo subí Un video Acerca de La fiesta De la Asunción De María Y justamente En el video Digo que Este dogma No tiene Una fundamentación Bíblica Una base Bíblica Esto no significa Que sea contrario A la revelación Porque para nosotros Los católicos romanos El tema De la palabra De Dios Siempre es más amplia Y esto también Creo que nos tiene Que guiar En este proceso Eclesial Que estamos transitando Porque si nos quedamos Con la letra De las escrituras Muchas veces Podemos desoír A la palabra De Dios Que también Se está haciendo Presente A través de otras Realidades Como son Los cambios Culturales De que nos serviría A nosotros Citar textualmente Un pasaje De la Biblia Que no le diga Nada A las personas De nuestra cultura Acuérdense ustedes Cuando a Jesús Le preguntan Si es Lícito Que el varón Pueda Divorciarse De su mujer Jesús responde Que esa ley Que está en el libro Del Deuteronomio O sea Que es Sagrada Escritura Moisés Se la había dado Por la dureza Del corazón De ellos Y cuando Lucas En el capítulo Cuatro Nos muestra Jesús En la sinagoga De Nazaret Jesús está Leyendo Un texto De Isaías Y corta Un versículo Por la mitad El texto dice Año de gracia Del Señor Coma Día de la venganza De nuestro Dios Esta última Parte del versículo Lucas No la pone En labio de Jesús Dice que el Señor Cerró el libro Y lo entregó Al ayudante Entonces Con esta misma libertad Nosotros también Tenemos que Fundarnos En las Sagradas Escrituras Pero no confundir Sagrada Escritura Con Palabra de Dios Cuando en la celebración Litúrgica El viernes pasado Teníamos una hermana Que estaba muy interesada Por el tema De De la liturgia Cuando en la Celebración Litúrgica Después de proclamar Un texto Decimos Palabra de Dios No nos estamos Refiriendo A lo que Acabamos De leer Sino este proceso De Dios Que se comunica Con nosotros No solo A través De la Escritura Ahí está Excelente Casi parece una parroquia Esto Porque vieron Que nunca funcionan Bien los equipos En las parroquias Siempre hay Alguna Cople O alguna cosa Bueno Estamos en familia Bueno Volver a lo esencial Este es el tema De hoy Volver a lo esencial El tema Es definir Qué es Lo esencial Yo elegí Dos textos Bíblicos Que podrían Servirnos Como para Animar Este encuentro De hoy Bueno Ahí estamos ¿Vos podés Leernos bien? Ahí estamos Sí, sí, sí Bueno Yo le voy a pedir A José Que se vaya Preparando Desde Caleta Que nos acompañe Con la lectura De la palabra Un escriba Que lo soyó Discutir Al ver Que les había Respondido bien Se acercó Y le preguntó ¿Cuál es El primero De los Mandamientos Jesús Respondió El primero Es Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Y tú Amarás al Señor Tu Dios Todo tu corazón Con toda Tu alma Con todo Tu espíritu Y con Todas Tus fuerzas El segundo Es Amarás Amarás a tu Prójimo Como a ti Mismo No hay Otro Mandamiento Más Grande Que estos El escriba Le dijo Muy bien Maestro Tienes razón Al decir Que hay Un solo Dios Y no hay Otro más Que él Y que Amarás a ti Con todo El corazón Con toda La inteligencia Y con todas Las fuerzas Y amar al prójimo Como a sí mismo Vale más Que todos los Holocaustos Y todos los Sacrificios Jesús Jesús Al ver Que había Respondido Tan Acertadamente Le dijo Tú No estás Lejos Del reino De Dios Y nadie Se atrevió A hacerle Más Preguntas Palabra De Dios Ya la vamos Señor No estás Lejos Del reino De Dios Le responde Jesús A Este Hombre Que Había Reaccionado A La primera Respuesta De Jesús Cuando le preguntaron Cuál era el Mandamiento Principal Jesús Cita A la Escritura Dice El primero Es Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Y tú amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con todo Tu espíritu Y con todas Tus fuerzas Hay quienes Dicen que En realidad El primer Mandamiento Sería Escucha Que es Una de las Virtudes Principales Que presenta La escritura El tema De escuchar De estar Atento Muchas veces En los evangelios Nos encontramos Con que los que le Preguntan a Jesús Y creo que algo de esto También está en este texto Que acabamos de proclamar Lo hacen Lo hacen Con Cierta mala Intención No le preguntan Para aprender Le preguntan Para ponerlo A prueba O le preguntan Para que la respuesta Que Jesús Va a dar Ellos ya Tal vez La intuyen Les sirva Para seguir Litigando Con otro grupo Que piensa Distinto ¿Ves? El maestro Piensa Como nosotros Los otros Están Equivocados Yo creo que Sería muy interesante Que Volvamos A tener Esta actitud De escucha Pero no solo De escucha De lo que dicen Nuestras escrituras Sagradas Que por supuesto Esto es muy importante Y en la medida En que nosotros Conozcamos Más La escritura Vamos a tener Más herramientas Para Afrontar Las distintas Circunstancias Que nos tocan Vivir No herramientas Para Discutir Con hermanos De otras Tradiciones Religiosas Sino herramientas Para vivir Nosotros De un modo Mejor Nuestra propia Vida No está Lejos Del reino De los cielos Podría Podría Decirnos Esto mismo Jesús A nosotros Podría Decirnos Esto también No solo De forma Individual Sino Como comunidad Tú Parroquia Capilla Colegio Institución No estás Lejos Del reino De Dios No estamos Todavía En el reino De Dios Porque El reino De Dios Es una realidad Que nunca Se termina De construir Así como Les decía Yo antes Que me parece Un error Confundir Palabra De Dios Con sagradas Escrituras También me parece Un error Confundir Iglesia Institución Con reino De Dios El reinado De Dios Supera A la iglesia San Agustín Tenía una Expresión Decía Eclesia Ab Abel La iglesia Desde Abel Él consideraba Que la iglesia Había comenzado Con Abel Aquel Primer ser humano Que fue Muerto Por otro Por su hermano Caín En donde Hay un justo En donde Hay Un sufriente Ahí Agustín Ya reconocía La presencia De la iglesia Siglos y siglos Antes de Jesucristo Entonces También nosotros Podemos Entender Que los límites Del reino Son mucho más Amplios Que los de La iglesia Que está al servicio Del reino Y la iglesia También Es mucho más Extensa Que la institución Los que Practicamos Los que Participamos Habitualmente De la vida De la iglesia Somos una Minoría Incluso Muchas veces Somos nosotros Esta Minoría Quienes Ponemos Trabas Y dificultades Para que Otros Participen Hoy Hoy me Estaba Comentando Una señora Los problemas Que tuvo Para depositar Las cenizas De su padre En el Esinerario Parroquial Porque la Secretaria Parroquial Le vivía Pidiendo Otro papelito Más No Falta Un papel Falta Un papel Falta Un papel Ciertamente Que las cosas Hay que hacerlas Ordenadas Pero Si Le damos Más Importancia A la Legalidad Que A la Recepción De las Personas Estamos Dificultando Que Algunos Entren A formar Parte De nuestra Comunidad Entonces No confundir Reino De Dios Con Iglesia La Iglesia Está al Servicio Del Reino La Iglesia Está al Servicio Del Mundo La Iglesia Tiene que Esforzarse Para que Ese Reino De Dios Se Concretice Ese Reino De Dios En el que Él quiere Que Todos Entren Y nosotros Muchas veces Como institución Nos hemos Convertido En un Filtro Hemos Colado El mosquito Tragándonos No solo Camellos Sino yo diría Que hasta Elefantes Entonces En este momento De profunda Conversión Qué lindo Poder escuchar De Jesús Estas palabras No estás Lejos Del reino De los cielos Y tomarlo Como un aliciente Tomarlo Como una Fuerza Que nos Estimule A seguir En este Camino De auténtica Conversión El otro Día Decíamos No Refiriéndonos Al obispo A veces Va adelante Otras veces Va En el Medio Y otras Veces Va detrás Porque el Rebaño Tiene Buen Olfato También Nosotros Como iglesia Tenemos Que Salir De esa Función De maestra Sabionda Que tiene Respuestas Para todo Y prestar Más atención A los Discursos De las Nuevas Generaciones A las Propuestas De los Académicos De los Literatos De los que Hacen películas De cine También Dios Nos está Hablando A través De ellos Para llevarnos A una Profunda Conversión Que es Volver A lo Esencial Y en Este Texto Que es Volver A lo Esencial Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Tenerlo A él Por Sobre Todo Pero No Al Dios Que Nosotros Nos Inventamos Porque Como decía Voltaire Dios Creó Al ser Humano A su Imagen Y Semejanza Y El Hombre Le pagó Con La Mima Moneda Nosotros También Muchas Veces Nos Inventamos Dioses De Nuestro Tamaño Nos Inventamos Dioses Que Piensan Y Sienten Igual Que Nosotros Convertirnos Al Verdadero Dios Que Es Un Dios Que Siempre Asombra Y Que Nos Recuerda Tus Caminos No Son Mis Caminos Así Como Dista El Cielo De La Tierra Así Distan Tus Caminos De Los Míos Y Por Eso Nosotros Con Toda Humildad Tenemos Que Decir Señor Necesitamos Que Cambies Nuestro Corazón De Piedra En Un Corazón Manso Y Humilde Como El De Jesucristo Entonces En Este Texto Yo Entiendo Que Lo Esencial Es El Amor A Dios E Inmediatamente El Amor Al Prójimo Porque El Que Dice Que Ama Dios A Quien No Ve Y No Ama Su Hermano Concreto Al Que Ve Es Un Mentiroso Y El Amor Al Prójimo El Amor Al Prójimo Exige Que Aceptemos A Las Personas Tal Cual Son Y Estén En Donde Estén En Su Proceso De Crecimiento No No Podemos Esperar Que Una Persona Sea Perfecta Para Amarla Se Acuerdan Ustedes De La Parábola Del Samaritano El Sacerdote Y El Levita Es 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 La Persona Instruida El Agente De Pastoral Diríamos Hoy El Biblista Pasan De Largo Yo Escribí Un Librito El Buen Samaritano Dedicado A Niños De Jardín Y No Me Animé A Poner Sacerdote Menos Levita Porque Los Chicos No Van A Saber Lo Que Levita Pero No Me Animé A Poner Sacerdote Pasó Un Hombre Muy Religioso Y Siguió De Largo Porque Me Parece Que Es Muy Fuerte Decir Que Un Sacerdote Siguió De Largo Y Para Nos También Tendría Que Ser Muy Fuerte Decir Que Un Agente De Pastoral Siguió De Largo Porque Vaya Saber Lo Que Pensó De Este Que Estaba Tirado En El Camino Entonces Volver A Lo Esencial Es Centrarnos En Ese Amor A Dios Pero También En El Amor Concreto Al Prójimo Al Prójimo Que Se A Nosotros Una Persona Viene A Pedir El Bautismo Nosotros Nos damos Cuenta Enseguida Que Esta Persona Si Le Ponemos El Filtro Del Curso Y Demás Va A Terminar Sin Bautizarse Que Tenemos Que Hacer Ah Entonces Da Todo Lo Mismo No No Da Todo Lo Mismo Cada Caso Es Único Por Eso Volver A Amar En Concreto A Las Personas Concretas Hacer Lo Mejor Posible Con Cada Uno Para No Detenerlo En Su Proceso De Acercamiento A Dios Esto Entonces Para Mí Sería Lo Esencial Centrarnos En El Amor A Dios No Sé Si Muchas Veces Nuestras Celebraciones Nuestros Rituales Nos Hacen Crecer En El Amor A Dios O Son Más De Lo Mismo Es Repetir Uy Bueno Ahora Llega Eh Ahora Llega San San Roque Bueno Tenemos que hacer la bendición de los animales Tenemos que hacer la procesión como todos los años Tenemos Eso nos hace crecer un poco más en el amor a Dios Si nos hace crecer el amor a Dios bienvenida a la fiesta de San Roque si no va a ser una distracción entonces centrarnos en el amor a Dios que todas nuestras celebraciones que todos nuestros cursos que todos nuestros encuentros nos lleven a eso y al amor concreto al prójimo Si no amo a mi hermano a mi hermano al que veo estoy mintiendo al decir que amo al Dios a quien no veo y en esto creo que todos nosotros como individuos y como comunidades tenemos que convertirnos seriamente porque me parece que muchas veces nos estamos alejando nos estamos convirtiendo en barrera Y tenemos que cambiar ¿Qué más tenemos en el power? Escuchemos al Papa Francisco Las resistencias Las resistencias Las fatigas Y las caídas De las personas Y de los ministros Representan también Lecciones Y ocasiones De crecimiento Y nunca De abatimiento ¿Por qué yo quise poner esta cita de Francisco? Porque Muchas veces Del dicho al hecho Hay mucho trecho Entonces Estamos hablando De esta necesidad de conversión profunda De esta necesidad de acercarnos a Dios De esta necesidad de amar al hermano concreto Pero nosotros somos conscientes de que en nuestras comunidades hay muchas dificultades Hay muchas resistencias Fatigas Caídas Hay hasta escándalos Y esto no lo podemos negar Entonces este proceso De conversión Es un proceso lento Y es un proceso que exige de una gran honestidad de todos nosotros No podemos seguir presentando a la institución Como si fuera la inmaculada concepción Tenemos que asumir que nuestra iglesia es santa en su cabeza Cristo Pero pecadora en todos nosotros Y no solamente Con los pecaditos de los diez mandamientos Sino con pecados estructurales Que están tan enquistados Que no nos lo descubrimos como pecados A veces incluso pensamos que son virtud Y son realmente pecados Todas las veces que dejamos a una persona de lado Todas las veces que cerramos la puerta a una persona Que no le permitimos formar parte de nuestra comunidad Porque lo hacemos sentir no digno Me parece que no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús Que cuando quiso ofrecer una comida La ofreció al aire libre La multiplicación de los panes Y los relatos nos dicen que todos comieron hasta saciarse Y todavía sobraron Cosas Entonces Creo que esta actitud Es lo que necesitamos Partir de lo concreto Partir de la realidad Partir de nuestras debilidades Y dar Espacio a un nuevo modo de ser iglesia Son oportunidades dice Francisco Para volver a lo esencial Que significa tener en cuenta La conciencia que tenemos de nosotros mismos De Dios Del prójimo Del sensus ecclesia Y del sensus fidei Este sensus fidei Que es lo que decíamos la vez pasada El olfato que tiene la gente Volver entonces A escuchar a Dios Que no solamente nos habla a través de las sagradas escrituras Que no solamente nos habla a través de un hermano o una hermana Que tiene cierta preparación Sino que también nos habla a través del pueblo fiel Incluso de aquellos que no practican Que no practican Esta es entonces Entonces me parece Nuestra tarea de volver a lo esencial Lo esencial es Dios Lo esencial es el prójimo Y lo esencial son nuestras comunidades cristianas concretas No las ideales No las que deberían ser No las que nos gustaría a nosotros que fueran Sino las que son Mi comunidad Mi comunidad Con sus límites Con sus flaquezas Y tener que afrontar eso También como Un camino lento De conversión Se entiende entonces esto que nos propone Francisco Que Todas esas resistencias Fatigas Caídas Son oportunidad Para volver a lo esencial Dejar de estar En la cresta de la ola Dejar de estar en la apariencia Y volver a lo esencial Seguimos Esta cita De Mateo 7.12 Creo que todos nosotros la tendríamos que tener Grabada en el corazón Y por si fuera poco Poner cartelitos con esta cita Por todas partes Sobre todo En nuestras parroquias En nuestra capilla De modo especial En la secretaría parroquial Y en la sacristía Todo Lo que deseen Que los demás Hagan por ustedes Háganlo por ellos En esto En esto consiste La ley Y los profetas Yo lo traduciría A nuestro lenguaje En esto consiste La Biblia En esto consiste La sagrada escritura En esto consiste La religión Porque ley Y profetas Es lo que En La cultura de Jesús Se llamaba la Biblia Tanaj Ley, profetas Y ketubin Los otros escritos Entonces Todo lo que deseen Que los demás Hagan por ustedes Háganlo por ellos Si a alguien Le guste Que lo maltraten Maltrate a todo el mundo Si a alguien Le guste Que le griten Grite a la gente Si a alguien Le gusta Que le cierren La puerta En la cara Sigan cerrando Puertas en la cara Si a alguien Le gusta Que lo señalen Con el dedo Y le digan Que es un pecador Sigamos llamando Pecadores A los demás Pero queridas hermanas Queridos hermanos Si no nos gusta Esto Para nosotros Dejemos Ya mismo De hacerlo Con los demás Porque en esto Se resume todo Si una persona Se muere Empachada De comuniones Y no logró Tratar a los demás Como le gustaría Que lo traten A él Creo que todas Esas comuniones Nos sirvieron De mucho El gran error Que muchas veces Tenemos los hombres Y las mujeres Religiosos Es pensar Que la religión Le sirve De algo a Dios Y la religión No está Al servicio De Dios Sino A nuestro Servicio Si una persona Si una persona No estuviera Bien Impuesta Y se acerca A un sacramento No va a ofender A Dios Tal vez Ese sacramento A él No le va a servir De mucho Pero Dios Sigue siendo El mismo Dios Con esto No estoy diciendo Que juguemos Con los sacramentos Pero no nos Convirtamos Nosotros En filtro Al contrario A veces Hay personas Que Por ejemplo Fueron elegidas Para ser padrino Madrina De bautismo Y Están Viviendo Una situación Que No es la deseada Sin embargo El hecho De Salir De padrino De madrina Puede ser Un motivo De profunda Conversión Si se encuentran Con una comunidad Acogedora Con una comunidad Cálida Con una comunidad Que no lo juzga Con una comunidad Que les facilita Las cosas Posiblemente Van a volver Pero si no En una oportunidad Lo invitaron A San Agustín A bendecir Un nuevo templo Dedicar Se le decía En ese momento Dedicar un templo A Dios Cuando Agustín llega Se encuentra Con toda la comunidad En la entrada Muy contenta Porque bueno Habían logrado Tener su propio templo Con mucho sacrificio Y Agustín le dice Esto que ven acá Es la casa De nuestras oraciones Pero la casa De Dios Somos nosotros Así como esta Casa de oraciones Se construyó Uniendo Maderas Piedras Y otros elementos Unidos unos con otros Gracias a la argamasa También nosotros Como casa de Dios Tenemos que estar unidos Por un elemento Que se llama La caridad Si alguien Viniera a esta casa De oración Y descubriera Que los elementos Con que fue Edificada No están bien unidos No se animaría a entrar Si alguien Se acerca A nuestras comunidades Y ven que falta El amor Va a salir corriendo San Agustín Lo dijo No Gerardo Si después Quieren Les puedo pasar El texto Y la cita De él Pero digo Esto Es lo que muchas veces Me parece a mí Nos pasa En el diario Vivir Que no somos Todavía Comunidades Lo suficientemente Receptivas Lo suficientemente Acogedoras Como para que Cualquier persona Se sienta Cómoda Entre nosotros Y ahí entonces Hay que volver A lo esencial ¿Quiere alguien Leer esta cita De Francisco? No Ceci Mamá De Agustín ¿Te animás? Sí Dale Bueno Dice Espiritualidad Y humanidad La espiritualidad Es la columna Vertebral De cualquier servicio En la iglesia Y en la vida cristiana Esta alimenta Todo nuestro Obrar Lo corrige Y lo protege De la fragilidad Humana Y de las tentaciones Cotidianas La humanidad Es aquello Que encarna La autenticidad De nuestra fe Quien renuncia A su humanidad Renuncia A todo La humanidad Nos hace diferentes De las máquinas Y los robots Que no sienten Y no se conmueven Cuando nos resulta Difícil Llorar Seriamente O reír Apasionadamente Son dos signos Entonces Ha iniciado Nuestro deterioro Y nuestro proceso De transformación De hombres A algo diferente La humanidad Es saber Mostrar ternura Familiaridad Y cortesía Con todos Espiritualidad Y humanidad Aun siendo Cualidades Innatas Son sin embargo Potencialidades Que se han de Desarrollar Integralmente Alcanzar Continuamente Y demostrar Cotidianamente Bueno Esta cita Del Papa Como la anterior Y la que va a venir Después Yo las tomé Del saludo De Navidad Del año 2015 Que el Papa Francisco Dirigió A la Curia Romana Es decir A todos Los monseñores A todas las monjitas Y a los laicos Que trabajan En el Vaticano El año anterior Y el año anterior En el 13 Y el 14 Si ustedes entran A la página Oficial del Vaticano Y buscan Saludo Navideño 2003 2014 El Papa Francisco Les dio Con un caño Diríamos nosotros No dejó De decir Nada Todo lo que nosotros Tantas veces También decimos Lo dijo el Papa Una de mis hijas Muchas veces me dice Papá Se admiran De lo que dice El Papa Pero es lo que Vos dijiste siempre Si digo Pero él tiene El sombrerito blanco Y yo no Y cuando nosotros Lo leemos a Francisco Yo creo que Todos sentimos Esto Pero este hombre Está diciendo Lo que Lo que nosotros Siempre hemos pensado La espiritualidad No puede seguir Siendo Una cosa De rezos Una cosa De De encerrarnos Una cosa De Vivir hablando Todo el tiempo De las visiones De la Virgen De las revelaciones A este A lo otro De los milagros Eucarísticos No La verdadera espiritualidad Es La humanidad El centro De nuestra fe El dogma Fundamental No es La inmaculada Concepción La asunción De la Virgen Ni siquiera La presencia De Jesús En la Eucaristía Y hasta diría Ni la resurrección El dogma Fundamental Es La encarnación Un Dios Un Dios que tanto Nos ama Que se hace Carne Se hace Sarx Se hace Uno de nosotros En nuestra Debilidad Por tanto La espiritualidad Cristiana Debería distinguirse De otras Espiritualidades Que tal vez Son excelentes Pero no son Cristianas Justamente En esto En la humanidad En la encarnación Ustedes saben Que los budistas Por ejemplo Yo los admiro Realmente Los budistas Intentan llegar Al nirvana Es decir Al no deseo Bueno Esta no es La espiritualidad Cristiana Yo puedo tomar Elementos Del budismo Pero esto Justamente No lo puedo Tomar El no desear Porque Justamente El deseo Es aquello Que nos mueve Es Si se quiere Lo que más Nos distingue A los humanos De los otros Animales Los otros animales Se guían Por el instinto No por el deseo A un toro Cuando llega El momento Del celo Del apareamiento Le da lo mismo Una vaca Que otra No elige Una vaca Y rechaza A otra No a mí me gustan Las que tienen Más manchita Dice el toro No El toro Se guía Por el instinto Nosotros Nos guiamos Por el deseo El deseo Nos hace humanos Entonces Una espiritualidad Que no tenga en cuenta Eso No es una espiritualidad Cristiana Decían de Jesús Que era Un borracho Y un comilón Un amigo De prostitutas Y publicanos ¿Podrían decir Lo mismo De nosotros? O van a decir No Estos Estos son unos Auténticos Fariseos No comen Ni dejan comer No disfrutan De la vida No lloran Ni se ríen Miren en lo que Se fija El Papa Francisco Yo a veces Voy a algunas Comunidades Y me quedo A participar De la celebración Eucarística Y a lo mejor En esa celebración Había un cumpleaños De 15 Y salgo De la celebración Pensando Si en vez De Haber Encargado La misa Una familia Porque la chica Cumplía 15 Hubiera encargado La misa Esa familia U otra Porque era el aniversario De la muerte Del abuelo Hubiera sido lo mismo No hubo risas Ni llantos Entonces digo Volver A lo esencial Creo que también Tiene que ver Con esto ¿No? De Retomar Lo que es Humano Revalorizar Lo humano Que no falte Lo humano Me pasó En una Oportunidad En un Colegio Secundario Que no Tenía capilla Y entonces Hicieron una misa En un salón Y los chicos De ese colegio No estaban muy Acostumbrados A misa Y demás Porque no hay Comunidad religiosa No hay curas No hay monjitas Habían traído A un curita Ordenado Hacia poquito Para que celebrara Una misa Por pasto Bueno Se celebró la misa Cuando llegó el momento De la Consagración El sacerdote Dijo De rodillas Los chicos Bueno No tienen capilla No están acostumbrados A la misa No había Reclinatorio Bueno Hicieron caso Al curita Se arrodillaron A una chica Se le Se le Quedó la pollera Este Atrancada En la silla Se le vio Algo más De la pierna Y todos Se pusieron A reír El curita Cuando vio Semejante sacrilegio Siguió la misa A los piques Cuando llegó El momento Del saludo De la paz Se lo pasó Por alto Y de mala gana Dio la comunión Entonces después de la misa Yo lo acompañé Y le dije Que Dios te conserve El fervor Pero te dé la gracia De saber adaptarte A la comunidad Que te toca servir Presidiendo la Eucaristía Porque estos chicos No están acostumbrados A la misa Y vos Por miedo A lo mejor A que El saludo de la paz También sea un desbande Les privaste De hacer un gesto Que tal vez Para ellos Tiene mucha significación Entonces digo Cómo Volver a lo esencial Es también Descubrir Cuáles son las cosas Que a la gente Le dicen algo Y cuáles Las que no le dicen mucho Me parece Que también En esto Tenemos que hacer Un fuerte trabajo De repensar Cómo celebramos Nuestras liturgias Tenemos por ejemplo Esas plegarias Eucarísticas Para niños En donde Se da mayor Participación Tal vez también Se pueden usar En una misa Que no sea para niños Con tal de que La gente participe Más Sienta que la misa Fue también Parte De sus vidas Que ellos pudieron Poner algo La vez pasada En una comunidad Me encontré Con la realidad De que Una pareja De personas Del mismo sexo Participaban De la liturgia Dominical Iban siempre A la misa Del domingo Y No se animaba Nadie A decirles Que lean Una lectura O que tengan Cierta participación Más activa Y entonces Me preguntaron A mí ¿Qué se puede hacer? Y digo ¿Por qué no les ofrecen Que lleven Los dones Al altar De pan y vino? ¿Qué problema Hay que lo lleven Dos personas Que son del mismo sexo? Si son pareja O no pareja Ese es un problema De ellos No nuestro Pero les estamos Dando una Posibilidad De participar Activamente En la celebración Entonces Volver a lo esencial La espiritualidad Esencial Tiene que ver Con la humanización Me parece Que tenemos Que volver A pensar En una espiritualidad Que nos Rearme Como seres humanos Y seguimos Con la otra cita De Francisco ¿Alguien quiere leer? Si querés Leo Si querés Leo Ah Sí, por supuesto Que sea La espiritualidad Y humanidad Bueno, no leo No, dale Dale, dale Dale, dale Dale, compás Lea usted No, no lee Mercedes, lee Dale Mercedes, dale Espiritualidad Y humanidad Que sea La misericordia La que guíe Nuestros pasos La que inspire Nuestras reformas La que ilumine Nuestras decisiones Que sea El soporte Maestro De nuestro trabajo Que sea Que sea La que nos Enseñe Cuando Hemos de ir Adelante Y cuando Debemos dar Un paso Atrás Que sea La que nos Haga ver La pequeñez De nuestros Actos En el gran Plan de salvación De Dios Y en la majestuosidad Y en la majestuosidad Y el misterio De su obra La misericordia Que sea La que nos Enseñe Cuando Hemos de ir Delante Y cuando Debemos dar Un paso Atrás O un paso Al costado Dejar el lugar De otro Como hizo acá Dolores Que la dejó A Mercedes ¿Cuál es el problema? Si lo importante Era leer la cita Pero ¿Cuántas veces En nuestras comunidades? No El padre Me dio la llave A mí Yo soy La responsable De tal cosa Yo soy El encargado De tal otra Yo soy El párroco Saber Dejar A otros Que hagan Algo Si nosotros A nuestros hijos A nuestras hijas No les dejáramos Hacer nada En casa Porque no lo hacen Tan bien Como nosotros Bueno Ellos estarían Locos de contento Pero el problema Sería el día Que tengan Su propia Casa Y eso ¿Cuántas veces Pasa en nuestras Comunidades? Que se muere O se muda La catequista De toda la vida O el sacristán De toda la vida Y no hay Quien lo reemplace Yo Tuve una experiencia Hace Dos años En una comunidad En una comunidad Que fui Y escucho Unos gritos Tremendos De una mujer Que estaba hablando Con su párroco Y la mujer Sale y pega Un portazo Y se va Y bueno Sale el párroco Me ve a mí Y me dice Hola Gerardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Viste cómo me trató Esta mujer? Digo bueno Vaya a saber ¿Qué le pasaría? No, dice Que es Sacristana Tiene 96 años Y no hay forma De que entre otra persona A la sacristía Y bueno Yo con 96 años Calculo que no tiene Para mucho más Pero el tema Es que si no formamos A otra persona El día que ella falte Y bueno De estas realidades Conocemos muchas ¿Verdad? Entonces Que sea la misericordia La que guíe Este camino De volver a lo esencial No la ley Volver a lo esencial No nos lo va a decir Un librito Lo vamos a tener Que ir descubriendo Cada uno de nosotros Y en cada comunidad Volver a lo esencial Puede ser distinto Porque Ustedes saben Que las realidades Son muy diferentes No es lo mismo Una comunidad Que tiene párroco Hace años Que una que no lo tiene Que una que tal vez Nunca lo tuvo Y Por lo que vemos Capaz que nunca Lo va a tener Entonces Volver a lo esencial Será distinto En cada comunidad En cada realidad Bueno Creo que Esto era un poco La síntesis ¿No? De este encuentro Y ustedes dirán Pero Gerardo Nos deja la cabeza Dando vuelta Bueno Esta es la idea Que ustedes piensen Que ustedes resuelvan Yo no puedo dar recetas Porque ¿Cómo voy a dar Un consejo Concreto A una comunidad Que no conozco? Puedo hablar De generalidades Pero son ustedes Los que tienen que Que ver Cómo hacer ese camino En algunos lugares Será más fácil En otros Será Bastante difícil Porque hay gente Que está muy Enquistada Hay gente Que está muy En su lugar Y no está dispuesta A ceder espacios A dialogar Creen que están En la posesión De toda la verdad Y entonces No hay forma De entrar En diálogo Bueno Son nuestras Realidades concretas Pero también Esas son personas A las que tenemos Que amar No solo A los que quisiéramos Atraer No solo A los que quisiéramos Conquistar Pero También a los que están También a ellos Tenemos que hacerlo Sentir Amados Respetados Escuchados Todo un trabajo Artesanal Bueno Disculpen Los inconvenientes Técnicos Hicimos Lo mejor Que pudimos Gracias Gerardo Te hemos escuchado Perfecto Pese a todas Las vicisitudes Hogareñas Pero Bueno Vos lo dijiste Como las que pasan En cualquier Comunidad parroquial Que entras Sale gente Vienes Llegan Y bueno Espero que también De algún modo Te hayas sentido En casa En cada hogar De la Patagonia En el que estás llegando Tanto en Santa Cruz Como en Tierra del Fuego También en Chubut En Neuquén Una Dios te ha regalado Dios te ha regalado el gusto De algún modo Con estos encuentros Hacerte un pique A la Patagonia Bien Hay espacio Unos minutitos Para que Seguramente Algunos están con alguna Inquietud O algo que escuchó Que le hace ruido Quisiera preguntar Bueno Nos ayuda a todos Ya estamos terminando 20-30 Sí Ahí le contestamos Así Igual lo estamos grabando Sí 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 Había una Mientras Alguien más Si quieres sugerir O preguntar Había una plaquita Que en el momento Que se le cortó A Gerardo Él no la vio Pero que A mí me gustaría La voy a compartir Para que Él nos diga Una palabrita Porque así La van a ver Luego en el material Que les vamos a compartir Esta plaquita Con esta frase A ver La estás viendo ¿La podés ver bien ahí Gerardo? Perfecto Sí Ese es un Un dicho Muy antiguo Iglesia Superreformanda Es La iglesia Siempre Está en proceso De reforma Pero nosotros No estamos muy acostumbrados Es una expresión Muy antigua De los padres De la iglesia Los cinco primeros Siglos de la iglesia La iglesia Siempre se reforma En cambio Nosotros estamos Más bien acostumbrados A decir Siempre se hizo así Acá Siempre se hizo así Y no No es que siempre Se hizo así Yo muchas veces Discuto Con Algunos hermanos Así que son Un poquito Vamos a decir Más conservadores Y les digo Ustedes son más modernos Que yo Yo soy más antiguo Porque ustedes están Defendiendo cosas Que tienen Cien, doscientos Trescientos años Como mucho Yo en cambio Yo en cambio Me voy al origen En el origen No era así En el origen No era así Lo esencial En el origen Que es El servicio No el que tiene El poder No el que tiene El mando El que quiera ser El mayor Y el primero Hágase el servidor De todos Dice Jesús Entonces en la iglesia Primitiva Lo que había Eran servicios No puestos de poder No lugares De prestigio Entonces Esto me parece Que es Esta reforma Que necesitamos Si no Va a ser más De lo mismo O sea Vamos a hablar Vamos a perder El tiempo En reuniones Pero va a ser Todo más o menos Lo mismo No va a cambiar Nada Como mucho Un pequeño barniz Nada más Y yo creo que Los cambios Tienen que ser Muy Profundos Muy profundos Y no solamente Porque nos estamos Quedando cada vez Menos Y entonces Vamos a cambiar A ver si podemos Atraer gente No Si no porque Nos damos cuenta De que nos hemos Apartado de lo esencial Y hay que volver A lo esencial Si no No vamos a ser Realmente felices Y no vamos a ser Verdaderamente Comunidades cristianas Hay una pregunta De Juan Sí Buenas noches Hola Juan Gracias Gracias por su palabra Gerardo Agradezco Esta oportunidad A la A la pastoral De mi diócesis Y Yo creo que Me quedó algo muy grabado Lo que usted dijo Que muchas veces Hay idea Que son pecados Y que nosotros Lo aceptamos Sin saber Sin saberlo Que es pecado ¿No? Yo creo que Lo que nos falta Entendiendo que la fe No va por el conocimiento Pero sí por las actitudes A medida que uno aprende Conoce más Del mensaje verdadero Del evangelio ¿No? A través de la iglesia Uno sabe Que estamos Muchas veces Muy equivocados Muy equivocados Y no nos damos cuenta Yo creo que Estas oportunidades De Que tenemos Que nos da Esta Lamentablemente Esta pandemia Que vivimos Pero que No hay mal Que por bien nos venga ¿No? Nos da la oportunidad De tener este tipo De De reuniones Que tal vez Si no hubiera sido Por esto No hubiéramos tenido Nunca esta oportunidad Yo creo que este es El camino El conocimiento Para ir cambiando Como iglesia Y obviamente Que quien permite Este cambio En nuestra diócesis Es nuestro pastor ¿No? Y eso es una gracia De Dios Nos hace más libre Porque Es importante La libertad No sentirse Acorralado Ni obligado Sino sentirse Libre Que lindo es Encontrar eso ¿No? De amar al prójimo La misericordia De la libertad Digo libertad En el sentido Que Hacer todo eso Nos debería dar felicidad ¿No? Es que bueno Eso Realmente me hizo Me hace mucho bien Escucharlo Creo que la sociedad Está en un cambio Muy profundo El Papa mismo Recibe muchas críticas Estuve leyendo Unas críticas Dentro de la iglesia Hacia el Papa Que desgarra la iglesia Etcétera Etcétera Yo creo que también Es un desafío Para la iglesia El equilibrio En una sociedad Muy cambiante Donde Que no se vaya Mucho al extremo ¿No? Nosotros Creo que la iglesia Estuvo en un extremo De ser muy ortodoxo Muy conservador Que lastimó Y lastima Todavía en algunos lugares Y tampoco ir muy Hacia el otro lado Que destruya todo Que destruya La espiritualidad Lo sagrado ¿No? Así que bueno Muchísimas gracias Gerardo Y a la organización De mi diócesis Por esta oportunidad Yo aprovecharía Esto que dice Juan Para hacer Una pequeñita Una pequeñita Observación Juan dijo Nuestro obispo Permite esto Yo en realidad Creo que El obispo de ustedes Anima esto Pero lo que dijo Juan Muestra Muestra Muchas realidades En muchas diócesis Los obispos No permiten En muchas parroquias Los curas No permiten Y las cosas No se hacen Lamentablemente Son un Palo en la rueda Pero creo que En el caso de ustedes No es que el obispo Permita Sino que el obispo Anima Esto Y esto me parece Estupendo Aprovechen esto Y cuando se encuentren Con alguien Que no les permita Recuerdenles Que No Son Patrones De estancia El Papa Francisco Se cansa De decirlo Se cansa De decirlo Y por eso Están combatidos Porque los patrones De estancia O los que quieren Patrones de estancia Porque hay muchos Laicos y laicas Que quieren que Sus párrocos Sean patrones De estancia Les sirve eso Les cierra eso Entonces también Atacan al Papa Francisco Yo sufro mucho Por esos ataques Por supuesto Que Francisco Se puede equivocar Como cualquiera Se puede equivocar Yo lo conozco Desde el año Mil nueve ochenta Y pienso que Es un hombre Muy honesto Y que las enseñanzas Que da No la da solamente Porque es El Papa Sino porque es Un hombre Que ha vivido Mucho Y ha sufrido Mucho Por las rigideces De la iglesia Entonces aprovechemos Sus enseñanzas Y volvamos A los Nos va a ir mejor A todos Y vamos a disfrutar Más Los tres o cuatro Días Que nos quedan Por vivir Relajémonos Queridos hermanos Y hermanas Que no nos No nos vamos De esta vida Llegando En la religión Como una carga Como un peso Disfrutemos Del hecho De ser religiosos Una religión Que no le sirve A las personas No le sirve A nadie Porque Dios No necesita De la religión Dios está Mucho más allá De todas Las religiones Gracias Juan Gracias Gerardo Por esto Esto que nos Compartiste al final Alguien preguntaba Por el chat Que no le había Quedado claro El concepto De sagradas Escrituras Y palabra De Dios Si lo pudieras Repetir sintéticamente Fue justo Al comienzo Y después se cortó Un poquito Cómo no Digo La palabra de Dios Para los católicos Romanos Trasciende Las escrituras Es mucho más Que las escrituras Las escrituras Es el testimonio Escrito Del Dios Que se comunica En Israel Y en el cristianismo Primitivo Hasta la muerte Del último apóstol Esas son las sagradas Escrituras Pero Dios Sigue hablando Y Dios También habló antes La creación Es palabra De Dios Nuestras comunidades Son palabras De Dios Dios nos habla A través de los hermanos Y hermanas Nuestra conciencia Es palabra De Dios Por supuesto Que hay que siempre Hacer discernimiento Pero también Eso nos pasa Cuando leemos Escritura Porque si nos quedamos Con la letra De la escritura El otro día Estaba yo dando Una charla Y alguien me citaba Que en el Levítico Dice no sé qué cosa Digo bueno Si le va a hacer caso Al Levítico Vale caso Todo el Levítico Y por de pronto Ya olvídese De comer un sándwich De jamón y queso Porque está prohibido Comer cerdo Entonces Ojo No le hagamos Caso A la letra Sino A aquello Que está más allá De la letra Y esa es la palabra De Dios Con la Biblia En la mano Nosotros hemos hecho Un montón De barbaridades Una por ejemplo Quemar viva A Santa Juana De Arco Porque Santa Juana De Arco Fue quemada Por como bruja Después la canonizaron Entonces Con la Biblia En la mano La quemaron A Juana De Arco Con la Biblia En la mano Hemos arrasado Pueblos originarios Con la Biblia En la mano Hemos destruido Templos sagrados Para otras culturas Con la Biblia En la mano Pero la palabra De Dios Me parece que hoy No admite Ese tipo De comportamiento Por eso Afinemos el oído Escucha Israel Escucha Israel Gracias Gerardo Creo que ahí Se aclaró Y si no Siempre va a estar Bueno Y va a estar Disponible Volver al video Completo De hecho Muchos que se han Comunicado Y comentado Lo han hecho Después de volver A ver el video De la clase Así que bueno No nos queremos ir Con el horario Vamos concluyendo Te agradecemos El esfuerzo Que has hecho Hoy Seguir reponiéndote Se te ve Hasta con un poquito De color En la cara Y eso nos hace Mucho bien A todos Muchas gracias Nos da mucha alegría Verlos de distintas Localidades Y ciudades Hasta los que se han Reunidos En la iglesia En la capilla Ahí pienso Los de San Jorge Los papás De catequesis Que hay algunos Grupos que han cambiado El espacio De la catequesis Para decir No, nos vamos Todos al curso Y estos cuatro Viernes de agosto Hacemos juntos El curso de Biblia Me encanta Hermosa La iniciativa Que han tenido Y eso Nos hace mucho bien A todos Bueno Buen fin de semana Largo para todos Aprovechemos De descansar Rezamos Nos mantenemos unidos A través de la oración Y si Dios quiere Nos encontramos El próximo viernes Todos Hermana Muchas bendiciones Hermana Mónica Le hago una consulta Hermana Los ID Y los códigos de acceso ¿Van a cambiar Todos los viernes? Todos los viernes cambian Sí Y se los enviamos Por mail Miren su correo electrónico Claro Personalmente No me había llegado Y había entrado Al anterior Claro Y dije No, no es Entonces Ahí estuve Perdida Un ratito Pero Descanté todo En el spam Y ahí está el problema En el spam Están Hermana Gracias Nos reencontramos Buen fin de Buen fin de Hasta el día Del niño Chao 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 Gracias por ver el video.